Universo WWE, prepárense para conocer al próximo gran superhéroe. ¡Lio! ¡Lio! ¡Se te hará tarde! Oye amigo, hora de levantarse. Ya me levanté. ¿Ya se levantó? ¡Ay! ¿Nuestro leoncito quiere ser una superestrella de la WWE? ¡Oye, regrésamelo! ¡Basta! ¡Te atraparemos, Thompson! ¡Wow! Esta máscara tiene poderes para competidores que realmente merecen su magia. ¡Ay no, 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 no! ¿Qué fue eso? Esta máscara me da superpoderes y superfuerza. ¡Sí! ¡Ayúdenme! Te voy a romper la cara, Ned. Tienen que dejarlos en paz. Fue lo más increíble del día. La WWE tendrá un torneo. El ganador se lleva todo. El ganador se convertirá en la próxima estrella WWE. ¡Sí, mi amor! Ese sujeto se enfrentará a ese de allá. Acabaré con el caos, amigo. ¡Ew! La pelea está iniciando. ¿Por qué estás tan sudoroso? No preguntes lo que no quieres saber. Y el que avanzará en el torneo es... ¡Quitos! Será más fácil de lo que creí. ¿Saben qué? Bromeaba. Buena suerte a ninguno de ustedes. Una máscara mágica no es la que te hace fuerte. La verdadera fuerza viene de aquí... ...y de aquí. ¡Guau! ¡Qué increíble! De aquí viene Samson. ¡Bienvenidos a la pelea estelar! ¡Guau! ¡Muy hambriento! ¿Estás bien? He estado quemando muchas calorías.